La inconformidad de varios vecinos del barrio del cincuentenario han puesto en alerta y preocupación la estabilidad y tranquilidad de la animalista, quien tiene un refugio de caninos y felinos. Asegura la víctima que ha recibido insultos, amenazas, entre otras acciones injustificables. Vecinos inconformes por la tenencia de mis gatos, mis perras, me han insultado, han envenenado gatos, incluso por ahí cayó un pincher de una vecina que estaba arrendada y me han enviado a la Secretaría de Salud, ellos les da rabia porque nadie, ni ellos, ni lo que han hecho, ni porque me han mandado a quienes me hayan mandado, yo me he ido. Asegura la mujer que es muy cuidadosa en cuanto a la protección de cada mascota, teniéndolos en su vivienda, de cual vecinos solicitan salga de ella. En dos ocasiones ya se ha parado un diferente, como con uno o dos meses de diferencia, alguien ahí en la esquina de mi casa y dice, ya llegó el que va a matar a los gatos y a la dueña de los gatos, o sea, especifican que es una dueña, o sea, se paran en la esquina de mi casa, lógico soy yo entonces, es una amenaza de muerte para mí. Eso lo hicieron en dos ocasiones. Otro vecino también, pues al decir al que me está con mi mamá, yo lo mato. Quiero pedirle una copia de la queja y el motivo de visita de ellos, porque a mí me parece que los ediles están como para ayudar a la comunidad en otras situaciones, más no para que me vengan cuatro ediles. Hasta el momento no tiene claro el nombre de quienes han puesto las denuncias, sin embargo ella está en la ardua tarea de investigar y conocer a fondo la situación.